¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yacha y sean bienvenidos de vuelta a Fear Extraction Point, primer DLC. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado, que era aquí, que si mal no recuerdan estaba este bichito loco por aquí, asomado en la ventana. El Jesucristo de la Nueva Esperanza. ¿Qué onda? ¿Quién está por aquí? Otro poseído más. ¡Tú eres la que hace daño, bich! ¡Tú! Aquí estamos, hermano. Estoy un poco por el desgaste. Y tú, tú eres una víctima. Eh... ¡A la madre! ¡Alma! Si quieres que te salve, ¿verdad? Pues déjame salvarte, bich. Ay, mamá. Mejor me voy. ¡Abre! ¡El Padre! ¿Dónde está el Padre? ¡Ah! Me ha matado. ¡Marico, no sé qué hacer! ¡Me quemo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió! ¡Qué madre! Le decía yo, pero ¿cómo coño me salvo, pues? ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sustico, padre! ¡Sustico! Le quemamos la... la casa, adiós. Pregunte con Holiday. ¿Estaba Holiday? Aquí arriba. Aquí arriba. Hay más monstruos de esos dirigiéndose hacia ti. ¿Más? El objetivo se dirige hacia mí. ¡Sustico! Entra en el edificio. Nos reuniremos de otro lado. Sí, ya va. Déjame... recoger armamento. Estas armas... vale. ¡Sustico! ¡Ay, Dios mío! Yo... yo no hice nada. Ellos se cabrearon solos. Ellos se cabrearon solitos. Soy yo. No puedo hacer la comida hoy. ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa, sapo? Yo también. ¿Quién es? Soy yo. ¡Ay, te quedo burde, peo! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Y la perro! Me metiste una granada. No joda. ¡Qué graciao! Tengo gente también. ¡Uh! Tengo gente también. ¡Uh! Tengo gente también. ¡Uh! Tengo gente también. Tengo gente también. Tengo gente en el centro del sistema. Tengo gente en los caminos. ¡Hum! ¡Graciado! ¿Dónde está el otro? ¡Hay otro! ¡Ya lo dijo informar! ¡Sapo! Informar al sapo Por aquí ¡Ay coño! Me alergí a tantos sapos ¡Abrus! ¿Dónde estás Alma? ¿Dónde estás? Estuve investigando y el juego dura más o menos como unas 5 horas El primer DLC Así que no sé cuántos intervalos serán, eso sí Eso sí se me olvidó investigar, pero Serán más o menos como 10 capítulos Es que así no veo un carajo No sé si ustedes lo ven Pero yo en lo personal no veo un carajo Porque claro, como tengo la lámpara en todo el frente Me cuesta verlo ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! De esta... ¡Ah! ¡Esta es la misma parte! ¡Ya! Un sapo, pero... ¿Por qué me sales así? ¡No jodas! ¡Ah! ¡No jodas! F5 Claro que sí, cosas volando F5 ¡Fa... F5 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 ¿Qué mierda fue eso? Parecía... Se parecía a Alma Está como una niña Si te oigo, soy Holiday ¿Cómo te has escapado? No soy Alice Way Encuentra un lugar seguro Voy a intentar llegar hasta tú Los replicantes están por todas partes Están usando el metro Te han llevado de paseo, ¿no? Se podría decir así Alice Way ¿Esa no era la tipa que se murió? Ahora estoy confundido Ya iba a guardar Bien Seguimos en una fiesta Creí que estabas muerto Supongo que todavía hay tiempo para eso Entra en el edificio Nos reuniremos al otro lado Coño, no es más fácil que te lances y ya ¿Dónde están estos desgraciados? Van por allá ¡Másacre detecta! ¡Hijo de puta! ¿Quién lo mató? Alguien más lo mató Porque yo no le hice nada Si le das a él Ya hecha Puede que lo maté Ah, ok, ok, ok Holiday Por aquí, por si llegan a venir Por aquí, por si llegan a venir ¡Ay, Dios! Ay, Dios, 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 Dios ¿Qué nos puedo pasar? ¿Qué nos puedo pasar? La protección Balitas Igualdad Vale Vale ¿No? ¿Por aquí, entonces? ¿Por aquí, entonces? Ah, Holiday Háblame Dime por dónde es la cuestión Voy a atajar por esos edificios Nos vemos junto a la margen del sur A medio kilómetro de aquí Si llegas vivo O si yo llego vivo Carajo Carajo Estoy muy bien Acaba con él Desgraciado Allá arriba Bájate, bájate Amiguito No lo veo No, bájate Amiguito Eso te pasa por no bajarte Sapo A ver Sería por aquí, ¿no? Mudo Ropita ¿Qué coño está pasando? Estar en todas partes ¿Queda todavía alguien ahí fuera? Aparte de ellos, claro ¿Quién me está hablando? Oh, ese fue yo el que hablé Ah, tú ¿Quién eres tú? Tú, güey ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Eso quién es carajo será? A ver No, no puedo hacer nada Estoy recibiendo informes de toda la ciudad Todavía hay reductos de los Delta Force en ella Intentamos establecer un punto de extracción en un hospital a un par de millas de aquí El Augur Memorial Pero estos monstruos están por todas partes No estoy muy lejos de ahí Bien, dirígete al hospital Nos veremos allí Comprueba esto, gusano Objetivo local Y al final le dejé la otra bomba, ¿verdad? Sí Se las tiré ahí en el piso por si venían Y al final, como no la usé Mierda 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 A so sapo Mierda O vale, perfecto Graneaditas Sabrosas granadas. ¡Ay! ¡Ay, mi culo! ¡No! ¡Oh, Dios! Me quedé sin balas en el otro. Eso casi me cuesta la vida. ¡Dios! Ninguno. ¡No! ¡Ya vienen estos bichos! ¡Ay, coño! ¡Qué mal! ¡Dios! 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 Déjenme decirles que no veo nada. Suministros, guardarlos. ¿Escucharon esa vaina que sonó como un velociraptor? Por aquí hay algo más. ¡Dios mío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda es eso! ¡Me asusto, loco! ¡Listo! ¡Dios! Una pecia de torreta o algo así. ¡Me asusto! Algo me va a salir por aquí. ¡Te estoy esperando! Pues espérame porque voy a llegar tarde. Voy a llegar muy tarde. ¡Oh, torretas! ¡Podemos poner torreta, loco! ¡Oh, genial! A ver... Siete. ¿Y cómo coño pongo yo? ¡Ah, será con la G! ¡Claro, claro! Y me cierran la puerta de paso. A ver... ¡Hola, señorcito! ¡Está muerto, señorcito! ¡Está muerto! Las torretas no las voy a gastar todavía. Porque dan seis balas con este. Cambio. ¡Adiós! ¡Adiós! Supongo que no tendré que caerme. Supongo. Aunque allá abajo estoy viendo cosas... de torretas y eso. Cosa que me gustaría tener. ¡Esto también! ¡Uh! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Mierda! Parece que unos veinte de esos cabrones proberta se dirigen hacia ti. Si te quedan más trucos en la manga, es el momento perfecto para sacarlos. ¡Dios! Sacré de todo. A ver... ¿Por dónde vendrán? Vamos a instalar una aquí. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Y vamos a instalar otra aquí. Pues no, como que no hace mucho. No te cuento, colega. Ya casi estoy entusiasmado. ¡Tanquilo! Aquí estoy súper protegido. ¡Vamos! 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 ¿Para dónde salieron esos dos? Bueno esos tres, cuatro, cinco. No sé cuántos habían ahí. ¡Sí! 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 El otro! Vale. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Dios! ¡Vale, sigamos! ¡Espéralo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Tranquilo. Bueno, vamos a poner una aquí. Vamos a poner otra aquí. Porque esa gente que me viene por la espalda no la comprendo, la verdad. O sea, no comprendo cómo llegan hasta aquí. Vamos a poner otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. ¿Vale? Un 10 para mí. Un 10. Ahora sí voy a guardar aquí abajo porque se me olvida. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, guardo aquí. Dale aquí. Dale aquí. Sí, 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 sí. Dame chance, dame chance. Recogemos toda esta vaina aquí. Tiramos otra para allá. No sé dónde más. No sé dónde más. Aquí hay una, aquí hay otra. Allá adentro. 15 balas y 9 balas. Casi en el carajo. Ok, ahí me he reventado. No sé si me ha muerto. ¡Vale! 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 Ayúdame ahí, torreta. Dios. Me las destruyeron todas. Por favor. Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ah, por Dios. Cuánta gente, compadre. Las torretas valieron madre. Cuatro. Perfecto. Granada. Granada. Vamos a dejarlo por aquí. Me imagino que sería en este edificio donde tenemos que entrar. Vamos a dejarlo por aquí y en el capítulo siguiente continuaríamos nuestra historia. A ver dónde terminaría todo. Ah, no, por aquí no es. ¿O sí? Parecía que sí. Yo también. Resumiendo, el plan es coger a Jin y reagruparnos en el hospital con lo que queda de los Delta Force. Lo está pasando bastante mal. Tíos, ya sé que os encargáis de espectros y esas mierdas, pero algo me dice que en la vida os habéis enfrentado a algo así. Vale. Vale. Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí donde nos vamos a encontrar con Holiday. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, recuerden dejar su manita arriba, comentarios y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Sayonara.